hola hermosos y hermosas bienvenidos al canal del team mechas el canal que te comparten los mejores tips de belleza semanalmente hoy les voy a hablar de un tip súper útil o bueno un remedio súper útil que utilizaba nuestras abuelitas en los tiempos de matusalén para hacer crecer el cabello pero quiero comenzar diciéndoles que el cabello es nuestra carta de presentación así como los dientes y las cejas y las pestañas y las manos y todo si todo cuenta el cabello cuando tú ves a una persona con el cabello muy bonito radiante sedoso sano pues demuestra que esa persona está sana así que para nosotros poder cuidar nuestro cabello y tener el cabello bonito pues tenemos que empezar a cuidarnos desde adentro primeramente tenemos que comer balanceadamente todos nuestros grupos de alimentos para poder pues lucir un cabello sano el cabello si no lo sabían es piel en forma de queratina así que tenemos que cuidarlo bastante empezando desde adentro bueno desde afuera verdad lo podemos cuidar cepillándolo apropiadamente colocándonos el champú que nos convenga más si tu cabello es rulo o rizo como le dicen en su país en chinado si su cabello es pues ondulado colóquense el champú que les corresponde si su cabello es liso colóquense el champú que les corresponde empecemos por allí luego peinarlo cuidadosamente para no reventarlo tampoco poner los ligas que te maltraten mucho el cabello que no nos vayan a reventar también nuestras fibras capilares y ya van a ver que con estos simples cambios pues nuestro cabello mejora si dejamos estos malos hábitos nuestro cabello pues luce un poco más sano las frutas y los vegetales contienen vitaminas y minerales importantísimos para todo nuestro cuerpo incluyendo cabello uñas que son importantes para nosotras las chicas y las vitaminas más importantes para el cabello y las uñas son la vitamina a y la vitamina e que están en alimentos proteicos como el pollo y el huevo bueno para este sencillo remedio simplemente vamos a necesitar dos ingredientes el número uno es jugo de zanahoria el número dos es semillas de comino si no tienes semillas de comino en este caso como yo pues lo puedes comprar molido y no hay ningún problema es importante que hagamos énfasis en las propiedades que contiene cada uno de estos ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy el comino negro no simplemente tiene propiedades excelentes para nuestro cabello sino que también sirve para muchas otras cosas muchas de nuestras abuelitas o mamás lo usaban simplemente para la comida pero lo que no sabían del comino es que es originaria de siria y contiene propiedades curativas tomándolo en té pues contiene propiedades que nos ayudan a bajar el colesterol también ayuda con nuestro sistema respiratorio y cuando tenemos algún virus o gripe o resfriado como le digan en su país pues nos ayuda a dormir un poco más relajados y escuchen bien esta semilla pues nos ayuda a que nuestro cuero cabelludo se fortalezca y a combatir la calvicie otra de las propiedades que me encantó de estas semillas de comino es que si nos tomamos batidos con esta semilla pues nos ayuda a prevenir obesidad y combatir obesidad o sea que también podemos mostrar una figura delgada gracias al comino y su aceite ayuda a que la cicatrización sea más amena y a lucir mucho más lo sana nuestra piel ahora vamos con este vegetal que les encanta los conejos que nuestras mamás nos decían que nos iban a poner los ojos muy bonitos que nos iba a ayudar con nuestra vista si es la zanahoria tiene una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas la zanahoria también contiene una gran cantidad de ácido fólico potasio magnesio y calcio su color anaranjado se debe a que tiene unos antioxidantes que se llaman beta carotenos y como les comenté pues a las personas que sean anémicas los ayuda a combatir su sistema inmunológico no se rían yo no soy estudiante de medicina ni médico ni nada estoy tratando de verdad no estudio nutrición pero de verdad les trato de explicar lo mejor posible todos los tutoriales para que lo entiendan la zanahoria también fortalece mucho el crecimiento de las uñas y el cabello así que todas esas chicas que quieran tener el cabello las uñas largas a comer zanahoria ok lo mejor de estos dos ingredientes es que los puedes conseguir en cualquier supermercado no tienen que comprar productos costosísimos para hacer crecer el cabello vamos con la preparación de este remedio para la preparación en un recipiente colocamos media copa de jugo de zanahoria y luego le agregamos una cucharada de la semilla de comino y revolvemos suavemente hasta homogeneizar la mezcla en primer lugar es importante que antes de colocar este preparado tengamos nuestro cabello bien peinado y suelto de manera que podamos colocar el producto más fácilmente utiliza una toalla o bolsa plástica para cubrir tu ropa y evitar que se manche tenga la mano un peine de cerdas gruesas para que no se rompa tu cabello a la hora de colocar el remedio y unas pinzas o ganchos para sostener un lado mientras pones el preparado del otro lado del cabello como nos aplicamos este remedio natural bueno hermosos es sumamente sencillo lo esparcimos por todo el cuero cabelludo dando suaves masajes y los dejamos por espacio de una hora aproximadamente puedes utilizar un gorro para que no se te escape nada de líquido luego retíralo con tu champú preferido y enjuaga con abundante agua a temperatura ambiente para obtener mejores resultados les recomiendo que lo utilicen tres veces por semana vieron que fácil es hacer crecer su cabello con estos dos ingredientes la zanahoria y las semillas de comino negro en pocas semanas vas a empezar a ver el resultado ustedes pueden ver la diferencia de mi cabello en los primeros vídeos y después de que lina me reivindicó me mostró el camino de la belleza lo pueden ver pueden ver el cambio aquí está mi cabello que ha sufrido muchos 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 daños de colorantes voy a tratar de no hacerlo más se lo juro pero es como una adicción hola soy estefania y soy adicta al color los invito a que ustedes chicos hagan el reto y midan su cabello por favor y nos lo escriban en los comentarios por favor que queremos ver qué tal le funcionan estos remedios a ustedes yo les he dicho que a mí me cuesta mucho crecer el cabello pero con estos trucos de verdad que sí funcionan espero que este vídeo les haya servido muchísimo los invito a compartirlo para que le llegue a todas esas personas que quizás necesiten que crezca su cabello si te gustó por supuesto dale like y suscríbete si eres nuevo así que si no has visto nuestro contenido lo puedes visualizar a través de la página que está aquí en pantalla si este vídeo llega a muchísimas así muchísimas reproducciones que lina y yo digamos como que guau no lo podemos creer pues en un próximo vídeo de cabello voy a sacar mi cabello natural así de la ducha seco mi cabello es súper rulito y bueno si ustedes quieren ver mi cabello súper 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 natural también coméntenlo recuerden si el vídeo llega demasiadas reproducciones en el próximo vídeo se los prometo que saco mi cabello totalmente natural no se olviden de seguir las redes sociales arroba lina mechas en facebook e instagram yo soy estefania utaro y me pueden seguir en instagram como arroba estefania utaro chao hermosos nos vemos en un próximo vídeo chao hermoso 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 Gracias.